Y ya, pero amiguito, ¿y cuál es que vamos a jugar con la raqueta y esta bicicleta? Es para esta maiquila que estoy tirando de regla ya Yo lo que te voy a desesperar pues, juega Ay no maiquila, si tú te has desesperado, vete al lado No, está bien amiguito, yo te voy a ir Ay no, esta bicicleta me está haciendo coger demasiado la luz Bueno amiguito, ¿y con qué vamos a jugar ya? No tengo ni idea, vamos a jugar a la maiquila Ya le maiquila, se aplastó, ¿por qué tú no la paraste? Bueno amiguito, tú me dijiste que la bola estaba caliente Yo no iba a dejar que me queme Abunda la caca Amiguito, está sonando, está sonando Ay amiguito, no queda poco tiempo Papá Dios, dile a mi mamá que yo la quiero mucho Amiguito, gracias por serme amiguito, pues siempre y para siempre Y todos los días de siempre Amiguito, pues yo no me te lo odia que yo me violaba de ti Está bien amiguito, te pelono Abrázame para irnos juntos Pero amiguito Esa no es una bomba, ese es un juguete ¿Cómo vas? Eso eres un pendejo amiguito Eres tú el pendejo Eso no hace nada Abunda la caca Amiguito, vamos a jugar a la carretera Pues está bien, vamos Esto va a ser divertido Cuáltate amiguito Amiguito, espérate, tú dices que no te lo que yo diga Está bien Buena duro, amiguito Espérate amiguito, que nos frenamos Está bien amiguito, ahora maitea Bueno amiguito, está bien Pero amiguito, tú dijiste que voy a ir para allá, no que me voy a ir a mí Bueno, tú dijiste que te voy a ir y yo te voy a ir Querida, novia mía En esta caita te digo que, que te amo Sí, que te amo Aunque no seamos novios, tú eres mi novio Ella se va a enamorar de mí Amiguito, ¿qué te sientes? Oh, Maikilio, escribiéndole una caita a la novia a mí ¿Y él de verdad? Sí, Maikilio, pero que nadie se entere que yo te escribiéndole una caita a mi novio No, amiguito Nadie se va a enterar ¡Maikilio! Amiguito, ¿qué te sientes? Ahora que ando muy bicicleta, ¿tú no estás viendo? O sea, ¿es un tieto? Ajá, es un tieto por donde ando montado Yo ando en esa cosa, pero fuera a andar en patita para que te tenga Si tú eras guapo, vamos a ir a una carrera Que mi bicicleta tú no te te cubieras ¡Pues también vamos! ¡Muestra un paso y yo no estaba listo! ¡Te estoy ganando! ¡Adiós, amiguito, ayúdame! Yo no estaba aquí Amiguita, ¿qué está usted haciendo? ¡Párate, Maikilio, no me interrumpas! ¿Estás bien, amiguita? ¡Páis finta y vine! Ya, amiguito, ¿me para arriba y pa' qué es? Oh, mira, Maikilio Yo hago algo mejor Mira, chocolate voladora de mí No, no, Maikilio ¿Ahora qué tú vas a ir con mi vehículo que lo dañaste? Espérate, amiguito, que yo sé cómo arreglarlo ¡Ciérralo eso! ¡Está bien! ¡Maiikilio! Amiguita, nada, sigue con un dedo ¡Ah, está bien! Maikilio, tampoco es así ¿Y cómo va a ir entonces, amiguita? Mira, Maikilio, acá más La primera, tú te la pones en inglés La segunda, el perfeito de la madre Y la tercera, hace equilibrio para que no se te caiga ¡Ah, está bien! ¡Maiikilio! Amiguito, juega por después Amiguita, no te muevas ¿Quién me estáis moviendo, Maikilio? Espérate, amiguito, que estoy viendo un error Ya te rápido, Maikilio, que me estoy cansando Espérate, amiguito ¡Ya, casi! Amiguito, todo ¡Ya, amiguito! ¡Se me ríe! ¡Ya! ¡Ella, amiguita! ¡Se apagó la cámara! ¡Eleve la mía! ¡Sí, amiguito! ¡Pues te coge, pues te muevas mierda! ¡Maiikilio! ¡Para, amiguita, corre! ¡Que me ríe! ¡Y ya, amiguito! ¡El poquito nos mojamos! ¡Dial, antes! ¡Dial, amiguito! ¡Me estás puyendo el grifo! ¡Ten cuidado, Maikilio! ¡Dial, Maikilio, tú veniste seco porque ya te mojamos! ¡Escúceme, amiguito! ¡No fui yo! ¡Mire, tío! ¡Sin pie a mi suelo! Maikilio, cuando te caigas, no me digas nada ¡Mire, tío! ¡Y yo bailo! Yo mejor no te voy a mirar ¡Y no me digas nada si te caigas, oíste! ¡Maiikilio! ¡Y por qué no me digas nada cuando te caigas! ¡Oh, tío! ¡Usted me ríe que no le digas nada! ¡Pues bruto se va a quedar ahí hasta mañana! ¡Maiikilio, que bruto! ¡Esto se ha diventido! ¡Maiikilio, ¿qué te estás haciendo? ¡¿Tú quieres una tabana?! ¡Que te va para ahí una tabana! ¡Ay, que te mueve! ¡Ay, qué miedo te tengo! ¡Dime que te mueve! ¡Dime que te mueve! ¡A mí que te mueve! ¡Que me estaba esperando! ¡Esto se ha pendejo! ¡No tenía agua! ¡Tier! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, mi cari, maikilio! ¡¿Qué por lo jodiendo, por qué?! ¡Maiikilio, ¿y quién es este? ¡Pues esto! ¡Esto es mi quito mío, que es como loco! ¿Me van a dejar jugar con usted? ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no? Además, es maikilio que se va... ¡Maiikilio, ¿qué puedo jugar con usted? ¡El niño que no! ¡Pero maikilio no dijo nada! ¡No lo dijo, pero él le va a hacer! ¡Maiikilio, ahí lo voy a dar! ¡Ele dijo que sí, ya va a estar! ¡Maiikilio, me voy a dar mi bicicleta y maikilio, no te la puedo tomar! Bueno, maikilio, ¿por qué me la está llevando? ¡Maiikilio, yo no estaba tratando de decir que era una vuelta con su bicicleta! ¡Ya no! ¡Una bicicleta! Pero, chanchi, ¿cuándo vas a montar la bicicleta? ¡Ya estoy loco por montarme! ¡Me puedo montar también con ustedes! ¡Dice que solo montar con nosotros! ¡Aquí, aquí, aquí, tú te estás riendo! ¡Sigue riendo, este chanchi! ¡Pero no te bule, ven! Pero, maikilio, yo primero te voy a salir, después te voy a enojar y ahora estás triste. ¡Y yo te como loco! ¡Ya, loco! ¡Ya yo tengo miedo! ¡Maiikilio, te voy a jugar, ¿estás bien? ¡Aquí, a favor! ¡Ya yo no quiero jugar! ¿Qué es que tú no quieres, bueno? ¡Tú que eres al atacar! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Papá, no, no! ¡Me voy a quedar ya sola con la bicicleta! ¿Qué haíste? ¡Maiikilio, y no te cuadras! ¿Quieres ver, amiguita, que tú no me vas? ¡No, no te cuadras! ¿Seguro, segurísimo, amiguita, que tú no me vas? ¡Claro que yo estoy segura para que tú amiguita! ¡También, yo no quería! ¿Cómo que tú no querías? ¡Yo no quería! ¡Que me lo harás tú! ¡Yo lo cojo yo! ¡Ay, miikilio! ¡Pillarriqueque! ¡Una, tres, cuatro, cinco, siete! ¡Ya se me viró! ¡Una, tres, cuatro, cinco, ocho, diez, cinco, ocho! ¡Yale! ¡Maiikilio, ¿qué tú haces? ¡No, amiguito! ¡Contáñame la gota de agua que está cayendo! ¡Y no tengas miedo, estáis solo ahí! ¡Y mira que, amiguito! ¡Yo soy un hombre! ¿Tú te asegura que tú no la tienes mía, dona? ¡Pero, cara, amiguito! ¡Este culapre que está aquí! ¡Una palita, amiguito! ¡Ay, Dios mío! ¡Ese me chile está pelado! ¡Ese es una manchera! ¡Ay! ¡Una aranja! ¿Me compro un refresco o me compro una gaiti? ¿Me compro un refresco o me compro una gaiti? ¿Me compro un refresco o una gaiti? ¡Ey, amiguito! ¿Tú tienes dinero? ¿Cómo estás viendo mi cara de dinero? En tu cara no, pero en tu boicillo sí ¡Maiikilio, yo no tengo ni cinco pesos aquí! ¡Maiikilio, tú no tienes, amiguito! ¡Maiikilio, que no tengo! ¡Maiikilio, tú no tienes! ¡Maiikilio, ¿qué te digo? ¡Ni cuánto peso tú tienes! ¡Maiikilio, que no tengo dinero! ¡No tengo! ¡Apa, entonces, dame veinticinco, que yo me conformo! ¿Tú quieres veinticinco? ¡Espera! ¡Llama un chinglatazo! ¡Párate, que fue tan veinticuazo! ¡No, está bien, amiguito! Amiguito, el plan va a ser así Yo voy a traer por la puerta Y tú le agarras una galleta Y a punta le quita la galletica ¡Pero, espera! ¡Pero, apunta! ¡Yo tengo que ver en el sí! ¡Me voy, vámonos! ¡No! ¡Apunta, ve que es esa! ¡Vámonos! ¡Pero, espérate! ¿A quién yo tengo que acechar? ¡Pero, tú eres gruto! ¡Ay, que la vamos a quitar la galletica! ¡Ay, galletica! ¡Apunta, si es bruto! ¿A quién no te has que apuntar? ¡Pero, apunta tu nombre, buen gruto! ¡Ajá, se mamó! ¡Ay, papá, Dios! Yo sí tengo hambre ¡Mándeme algo del cielo, por favor, señor! ¡No hay que millonar! ¡Pamiguito, vete rápido! ¡Pero, qué va a llover! ¡Ay, ay, ay! ¡Córrele! ¡Pero, amiguito! ¡Mira ese pobrecito que está ahí! ¡Ay, qué feo! ¡Ay, yo no me acasé y cae un brazo! ¡Bueno, amiguito! ¡Nosotros te ayudamos! ¡Si tú no hay que atrapa allí, que está lloviendo! ¡Córrele! ¡A ver! ¡Y ya, amiguito! ¡Pues por qué te nos mojamos! ¡Ya, tú sí, venga! ¡Ay, pero ya paré! ¡Ya va y no me van a ayudar con él! ¡Bueno, amiguito! ¡Yo nada más tengo dos guinones! ¡Y tú no tienes algo! ¡Y ya, amiguito! ¡Para que veas que los milagros existen! ¡Vamos a decirle a este mundo! ¡Está bien! Tío, ¿usted está grabando? Pero, Marquino, ¿usted no te vino que yo estoy jugando aquí a una piscina con usted? ¡Vale, tío! Y no me invito a la piscina ¡Pero mire, buen conjurado! ¡Voy, ve, ve, se ve ahí! ¡Yo me estaba yendo ya, tío! ¡Yo me estaba yendo! ¡No se le ocurra volver condenado! ¡Pero, tío! ¡Voy a la mamá para acá! ¡Pero, tío, no se ha ido, Marquino! ¡Voy a la mamá para acá! ¡Pero, tío, que todo! ¡Mire, agargue mejor y lárguese para allá! ¡Pero, tío! ¡Yo casi estoy adentro! ¡Vamos a saco una hernia en el corazón! ¡Es la gramión de tío! ¡Mira una chancleta! ¡Amiguita Chachi! ¡Mira el que le enfoen que me regalas! ¡Ay, sí, qué lindo está! ¡Pero, amiguita! ¡Míralo! ¡El prende! ¡Sí, sí, ya, muchilio! ¡Tengo una chancleta, un par! ¡Pero, amiguita! ¡Dale, agafótate! ¿No está bien? ¡Pero, amiguita! ¡Mira la foto que yo te la hice! ¡Sí, maiguita! ¡Ya, ya, ya lo vi! ¡Te la conocí, ya! ¡Ven y lo vi, ya! ¡Esta la quería enseñar! ¡Como quieras! ¡Esta la quería enseñar! ¡A trabajar! ¡Esta hay que tener concentración y mucha anticipación! ¡Chachi! ¡Bandota! ¡Ustedes verán a Maikilio! ¡Está bien! ¡Maikilio! ¿Qué pasa, amiguita, prezo? ¡Maca, corre! ¿Qué será lo que va a hacer? ¿Qué pasa, prezo? ¡Acajare la piedra! ¡Está bien! ¡Ya la tengo! ¡Acajare la piedra! ¡Contá la fuente que tú tengas! ¡Acajare la piedra! ¡Maikilio, no pregunto! ¿Tú creen Dios? ¡Pero claro, amiguita, prezo! ¿Por qué te la hiciste la piedra a Dios? ¡Ay, maikilio, la hiciste la piedra a Dios! ¡Ay, maikilio, la hiciste la piedra a Dios! ¡Es mentira! ¡Es mentira! ¡Ay, maikilio, fue tu culpa! ¡No fui yo! ¡No, ya lo sé, ¿qué eres yo? ¡Esta maikilio hacía bruto! ¡Ay, Dios, la me devolvió la piedra! ¡Aaah! ¡Es mentira, maikilio, la hay limiendo! ¡Que despierta! ¡Que despierta, lo que no estaba nada! ¡Sanquí! ¡Ya, maikilio, tú eres pendejo! ¡Yo soy pendejo! ¡Yo no la tengo miedona! ¿Estás seguro, maikilio, que tú no la tienes miedona? ¡Tú no la tienes miedona con una boobie! ¡Ah, que no! ¡Ajá, maikilio, que tú no la tienes miedona! ¡Mire esa boca, que está allá! ¡Ay, una vaca! ¡Es fuerte! ¡Pero, maikilio, que tú no la vas a hacer! ¡Ajá! ¡Qué perro! ¡Me voy a llevar toda esa vaca de ahí! ¡Ay, me cagé! ¡Esto va a estar vacanísimo, vacanísimo! ¡Cállalo arriba! ¡Ajá, se mueva! ¡Pero yo ya la tengo arriba! ¡Mire, no seas pendejo! ¡Ya te tienes suelo, pero pesadlo! ¡Pero yo ya te tienes suelo! ¡Es más, yo no me voy a tirar ahí nadie suelo! ¡Cállame, mi vida! ¡Esto mandajo no tiene nada! ¡Sin cuarto en la calle! ¡Tengo una pregunta! ¿Con qué dinero es lo que te compran? ¡Bueno, ya no tengo! ¡Pero mi amiguita la tiene aquí, guaydad! ¡Ajá! ¡Esto es pendejo! ¡Voy a contarme cucharon! ¡Y cóndense bien! ¡Uno, ocho, veinte, cuarenta, sesenta, ochenta, noventa, mil, mil! ¡Qué me voy a prender aquí! ¡Encontra mi, canadito! ¡Ya para que se conan bien! ¡El sol y la luna me dicen que están para acá! ¡Pero yo me voy para allí! ¡Puén! Amiguita, ¿tú crees que no encuentren aquí? Yo no creo que no encuentren aquí. ¡Mejor cállate, amiguita, y encontrarte mejor! ¡Está bien, amiguita! ¿Para dónde se nos va a metido? ¡Ah, ya yo sí! ¡Yo voy para el monte porque yo le gusta en el monte! ¡Chachi, maquina! ¿Dónde está? ¡No estamos aquí! ¡Maguira, cállate que lo van a encontrar! ¡Oye, ese es palomo! ¡Ah, pues míralo allá! ¡Chachi, maquina, lo encontré! ¡Ya, los maquina, lo encontraron! ¡Oye, tu culpa fue! ¡Pesícolo, chachi, maquina! ¡Ya, amiguita! ¡Hice una trampa! ¡Qué bella! ¡Yo no hice trampa, no! ¡Pero espérase que tengo calor! ¡Amiguita, chachi! ¡Tampa, maquina! ¡Tú viste! ¡Dijo que está cansado porque hizo trampa! ¡Es bella! ¡Qué tramposo! ¡Yo no hice ninguna trampa! ¡Y no me hablan ninguno! Bueno, ya me dio hambre ¡Esta papita está buena! ¡Dame un chillo, maquina! ¡Coge, chachi! ¡Dame un chillo! Bueno, amiguita, hay un problema ¡No hay problema, maquina! ¡Que tú eres mi tramposo y yo no te puedo hacer! ¡Es bella! ¡Yo tengo que hacer para tú, damme un chillo! ¡Cachi! ¡Maquina! ¿Me puedo decir o no? Bueno, amiguita, con una sola condición yo te doy mi papita ¡Está bien! ¡No, amiguita! ¡Que vaya a Nueva York! Cerramos un cohete Y después, subo a la luna Y me traigan un astronauta ¡Que lo que se no es el cacote así! ¡Debe irá! ¡Y me va a dar! ¡Y! ¡Si va a te búcalo que maquina te va a dar papita! ¡Está bien! ¡Espérame ahí! Maquina, ¿tú crees que no busque el astronauta? ¿Quién me va a buscar? ¡No, espérale, pa' allí! ¡Maiquina! ¡Dame un papita! ¡Para una pregunta! ¿Y el astronauta dónde está? ¡Mírenlo ayer! ¡Hello people Dominique! ¡Yale! ¡Era verdad! ¡Mira el tronado esta! ¡Mira tu papita! ¡Vamos a retirarte! ¡Eres verdad! ¡Patota! ¡Salió como lo planeamos! ¡Pero espérate su tenejo! ¡Y no me va a dar la papita! ¡Way! ¡Me engañó! ¡Toma la mamá de la papita! ¡Apunta challenge! ¿Tú crees que no descubren así? No, yo creo que no Si no descubren fue por esto con el papel que fuiste a tu que planeaste de plano ¡Y un pendejo! ¡Cállate! ¡Mira esa cámara que no está grabando! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Yo tengo un plan! ¿Tú crees que no nos den miedo? ¡Oye que es que es un mofo! ¡Yo no lo veo! ¡Jállame arriba! ¡Usted está preso por la autoridad de Marquillo! ¿Qué es lo que yo voy a hacer cuando agarre mi primer belincuente? ¡Yo estoy preparado por la autoridad de Marquillo! ¡Pero espérate! ¡Mi madre reglamenta! ¡Está llamada reglamenta! ¡Está apuntándole la autoridad! ¡Apunta challenge! ¡El que se pase de fresco! ¡Dale un bananazo! ¡Vamos los que vinimos! ¡Está bien! ¡Mira! ¡Estos somos nosotros dos! ¡Vamos por esta calle! ¡Cuando lleguemos a la esquina! ¡Tenemos que coger esto! ¡Ahí está la cámara! ¡Después seguimos toda esta calle! ¡Nos vamos a cansar! ¡Pero tenemos que seguir! ¡Y cuando lleguemos aquí! ¡Ahí está el premio! ¡Acompáñame mamá bruto! ¡Está bien mamá! ¡Es por aquí! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Area restringida! ¡Solo por policía! ¡Pero espérate! ¡Yo como que siento el aire demasiado tranquila! ¡Corrigo hombre! ¡Corrigo hombre! ¡Que me tienen! ¡Sospechoso detetado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por aquí huele como a psicote! ¡Fijadme bien en la temperatura de hoy soy! ¡Y ahora un chín de brisas para acá! ¡Uff! ¡Por aquí hay dos delincuentes! ¡Tú verás cuando yo lo agarre! ¡Pero espérate! ¡Ya barajas ahí mi vehículo! ¡Aaah! ¡Yo soy como el suyo! ¡Ahora sí! ¡Agarra a los delincuentes! ¡Aaah! 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 ¿Y qué vamos a hacer? ¡Lo que planeamos! ¡¿Y qué vamos a hacer? ¡Ya la punta por tu culpa! ¡Ya no nos encontramos! ¡Vámonos! ¡Pero espérate! ¿Y qué fue lo que ya acabé de ver? ¡No! ¡Como yo me lo asompeché! ¡Tinta americana! ¡No verás lo que va a pasar aquí! ¡Mi primer delincuente que voy a agarrar! ¡No verás que yo lo agarré! ¡No verás por aquí que dice Blanco! 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147 ¡Güey! ¡Mira tú! ¡Ajá! ¡Se amó! ¡Güey! ¿Quién era? ¿Usted visto esa fecha esto por aquí? Sí, por allá hay dos, me amenazaron ¡Carigo, hombre! ¡Carigo, hombre! ¡Casi la tenemos! ¡Apunta! ¡Ya lo tenemos! ¡Dale rápido! ¡Se nos van a encontrar! ¡Patequen para que te dengue la bruta de mí, mano! ¡Está retenido por el interior del martillo! ¡Usted coge! ¡Caiga bien! ¡Tira! ¡Y por eso usted va a aguantar el encuentro de la suma y va a bailar! ¡Usted compreza por el interior del martillo! ¡Vámonos! ¡No! ¡Atrámenos! ¡No! 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 Que no quieren que le déiga mi micrófono en la frente Y eso va a ser la patrulla Y está detenido ¡Ya la apunta por el tediobe! ¡Se callan la boca! ¡Carigo, hombre! ¡Carigo, hombre! Lo tengo retenido y lo sospechoso marquillo detrás de cámara policía no es cierto que mentiroso acción apunta chalei como planismo y plan que a mí se me pidió